Gracias por sus fotos, al final vamos a hacer una toma oficial más para que también se acerquen y vamos a dar inicio a nuestro evento, muchas gracias les pedimos por favor tomen sus lugares Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestro espacio Punto México de la Secretaría de Turismo del Estado del Gobierno de México en esta ocasión con nuestra inauguración de la exposición de la presencia del Estado de México que va a estar durante el mes de abril y para ello me voy a permitir presentar al Presidium que nos acompaña esta tarde, empezando con el Secretario de Turismo del Gobierno de México licenciado Miguel Torruco Marqués Le damos la bienvenida a la maestra Ivette Tinoco García, Subsecretario de Turismo del Estado de México Recibimos esta tarde también al Subsecretario de Turismo, Maestro Humberto Hernández Jadal Se encuentra con nosotros la maestra Carolina Charbel Montesinos Mendoza Directora General del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México y en el Presidium también nos acompaña la Artesana de la Rama de Madera, Alma Guadalupe García Padilla Esta tarde también tenemos invitados especiales que nos acompañan a nuestra inauguración de Punto México empezando con la señora Gloria Garza de Torruco Le damos también la bienvenida a la licenciada Alejandra Guerra Juárez Jefa de la Oficina de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México Recibimos también al titular del Consejo Editorial de la Administración Pública del Estado de México Doctor Alfredo Barrera Vaca Esta tarde nos honran con su presencia entre otros los maestros y maestras artesanas Camelia Ramos Zamora René Martín Flores López Antonio Ortega Arenas Alma García Padilla Gregorio Zárate Trujillo Y Enid Martínez Fonseca También quiero destacar la presencia de presidentes municipales del Estado de México que nos acompañan esta tarde entre ellas la licenciada Lisette Marlén Sandoval Colindres del San Antonio La Isla Del municipio de Rayón también se encuentra Eric Vladimir Zedillo Hinojosa También nos honra con su presencia el presidente municipal de Temazcalcingo el maestro José Luis Espinosa Navarrete Y finalmente del municipio de Jiquipico el profesor Felipe de Jesús Sánchez Dávila Sean bienvenidos todos ustedes y ahora le pido por favor al secretario de Turismo Miguel Toruco Marqués que nos dé su mensaje de bienvenida Muy buenas tardes tengan todas todos ustedes saludo con afecto a la maestra Iber a quien le pido sea tan amable de expresar nuestro saludo cordial a la maestra Marcela González esperando su pronto restablecimiento a todos quienes ya fueron debidamente presentados en el presidio a los presidentes presidentas municipales a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno a los amigos de los medios de comunicación amigas y amigos me es muy grato recibir en este recinto de la Secretaría de Turismo a nuestro vecino querido Estado de México una de grandes personajes de la historia y de la cultura de nuestro país como la poetisa Astor Juan Inés de la Cruz o el pintor José María Velasco a través de Punto México incentivamos el acercamiento entre artesanos productores y compradores al mismo tiempo que impulsamos la promoción de los diferentes regiones y destinos de nuestro país de todo el territorio durante un mes de exposición tendremos la oportunidad de admirar y adquirir algunas piezas artesanías representativas del Estado como el árbol de la vida propio de Metepec tapetes de Tenuaya el rebozo de Tenancingo y Malinalco los sombreros y bolsas de Villa del Carbón los juguetes tradicionales de San Antonio la isla entre otros muchos el Estado de México es la segunda economía más importante del país luego de la Ciudad de México pero también es un destino que se destaca por su turismo basta señalar que es poseedor de cuatro sitios patrimonio natural y cultural de la humanidad 90 áreas naturales protegidas 19 zonas arqueológicas abiertas al público y por si fuera poco es la entidad junto con Puebla que tiene mayor número de pueblos mágicos son 10 maravillosas y singulares localidades que dan identidad al Estado y son orgullo de todos los mexicanos Tepozotlán Valle de Bravo Malinalco El Oro Metepec Aculco Estapan de la Sal San Juan Tertihuacán y San Martín de las Pirámides Villa del Carbón y Tonatico por cierto que ya nos pusimos de acuerdo para una visita a todos los pueblos mágicos en este mes estaremos por allá también ratificando los nombramientos del pueblo mágico y también el primer barrio que se dará y que próximamente daremos a conocer en alguna de las grandes ciudades del Estado Cabe mencionar que el PIB turístico en el 2019 de estos pueblos mágicos en su conjunto representó el 25% del PIB turístico del Estado es decir imagínese el PIB turístico de los pueblos mágicos en su conjunto representan lo repito el 25% del PIB turístico del Estado así mismo registraron un poco más de 5 mil unidades económicas vinculadas con el turismo y el personal ocupado del sector es casi de 29 mil ya personas ocupadas de forma directa en unidades económicas vinculadas al turismo esta información ya está al alcance de todos ustedes es un esfuerzo que hizo por parte de la subsecretaría de turismo a través de la unidad de donde se desarrolla toda la estadística turística donde por primera vez ya pueden ver ustedes no solamente de grandes ciudades sino todas las 253 plazas de vocación turística ya pueden ver la estadística para la mejor toma de decisiones esa es una parte nueva de modernidad tecnológica que tiene la Secretaría de Turismo como con Ángeles Verdes que se puso en marcha el centro de inteligencia ya satelital en tiempo real para ver dónde están todas nuestras unidades y ver en qué momento viene el servicio por cierto ya pueden bajar la aplicación en los dos sistemas de teléfono celular para que lo tengan ya con el número de placas color de auto tipo de auto y cualquier emergencia en forma directa contestarán en el centro de inteligencia en la Secretaría de Turismo Federal durante estos más de cuatro años de gobierno nos hemos enfocado en impulsar y fortalecer pueblos mágicos a través del programa de rutas mágicas de color como ustedes saben consiste en la pinta de fachadas y viviendas y murales artísticos en espacios públicos en el caso del Estado de México en este 2023 se tiene programada la intervención de Valle de Bravo con lo cual lucirá todavía más atractivo y pintoresco a las autoridades de los demás pueblos mágicos los exhorto a que se sumen a esta importante iniciativa de rehabilitación de la imagen urbana así que pues le pido a través de la subsecretaria que se convoque a los presidentes municipales y presidentas para que se puedan integrar ya a este programa y lo podamos hacer más amplio para beneficio de la población y desde luego que impactará al turista rutas mágicas de color también se implementará en barrios mágicos de nuestro país nombramiento que se otorga a los lugares emblemáticos ubicados en ciudades capitales o del interior del país que reflejan el espíritu y esencia de una ciudad a lo largo de los recorridos por todo el país los gobernadores y gobernadoras siempre me decían por qué no se incluya las capitales o por qué no se incluya algunas de las ciudades grandes sino que solamente se remiten a pueblos mágicos pues es parte de la ley del marketing turístico satisfacer las expectativas del consumidor entonces diseñamos el programa de barrios mágicos logotipos se registró su marca todo su manual de operación y en esta primera etapa lo que hicimos fue solicitarle a todos los gobernantes a los gobernadores y gobernadoras que eligieran un lugar por ejemplo Baja California la gobernadora Marina del Pilar sugirió que fuera la chinesca porque ahí estamos consolidando el barrio chino entonces le dará un gran realce aquí en la ciudad de México la jefa de gobierno pidió que fuera Xochimilco así hemos estado negociándolo con los diferentes jefes y jefas del ejecutivo estatal para que en esta primera ocasión se den 32 barrios mágicos que ya están elegidos y además les falta la formalidad de dar el nombramiento y también entran al mismo sistema de apoyo además de estas acciones sectur seguimos enfocando en la formación y preparación de nuestros prestadores de servicios turísticos por lo que durante el presente año en el Estado de México impartiremos recursos en línea calidad en el servicio al cliente el 20 de abril calidad en el servicio para la comunidad LGBT el 4 de mayo atención de lo que es calidad al estilo la política de Walt Disney que es un curso muy interesante el 5 de junio y el turismo de reuniones el 8 de agosto todos ellos en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo de la entidad mexiquense y con nuestra dirección general de profesionalización del sector es menester señalar también que con base en las necesidades y requerimientos de capacitación del sector turístico del Estado se pondrán en marcha nuevos cursos que en su momento habremos ya de platicar con los titulares de la Secretaría de Turismo Estatal hay que resaltar también que el gobierno federal realiza diversas obras de infraestructura que favorecen al turismo del Estado de México y de nuestro país como el tren interurbano México-Toluca que habrá de concluirse para finales del presente año también se iniciará la operación en los primeros meses del 24 de igual modo se lleva a cabo la ampliación del ferrocarril suburbano Buenavista Cotitlán en su tramo Lechería Aifa que estará terminado en diciembre del 23 y de la estación a ver pónganle menos agudo y más bajo por favor que se harán 46 minutos ya faltan pocos kilómetros de día y llegará al subterráneo a la estación subterránea de Leifa y eso será pues también de gran ayuda para los turistas así que amigas y amigos nuestra misión sigue siendo renovarnos como destino ser cada día más competitivos y ajustarnos a lo que el mercado demanda solo de este modo permaneceremos en la preferencia de los turistas internacionales la actividad turística en México está más fuerte que nunca como lo demuestra el ingreso de divisas en el 2022 recibimos al cierre del año pasado 28 mil 16 millones de dólares que representó 14% más que en el 2019 otro dato relevante es que al cierre también ya del 22 se registró un total de 4.6 millones de personas empleadas en el sector turístico 8.8 del empleo total de la economía nacional con lo cual se superó ya en un casi 3% la cifra histórica alcanzada en el primer trimestre del 2020 previo a la pandemia en este mismo año al cierre repito del 2022 la inversión extranjera directa turística fue del orden de los 3 mil 447 millones de dólares 216% más que en el 2019 representando alrededor del 10% del total captado en el país lo que respecta a la presente administración encabezada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador redoblaremos esfuerzos para consolidar a nuestro país como una potencia turística pero les repito desde el inicio de la administración estamos enfocados a ser potencia turística desde la óptica económica no simplemente decir estamos en el top ten en el número de turismo de internación como generalmente se decía efectivamente si bien es cierto que al cierre del 18 del 2018 estábamos en la séptima posición generalmente no se comentaba que estábamos en el lugar 17 en captación de divisas y en un muy lejano 40 lugar en lo que es gasto per cápita como siempre he dicho la potencialidad turística de una nación no se debe de medir por el número de turistas recibidos sino por las divisas captadas el gasto promedio que es donde se refleja en el beneficio a la población local y de esa forma hacer lo que ha dicho el presidente de la república del turismo una herramienta de reconciliación social no solamente hablar de seis plazas turísticas que captaban el 92 y medio por ciento sino que darle fuerza a diferentes plazas diferentes regiones a través de ejes de desarrollo turístico para darle viabilidad a otros estados por cierto ya el estado de Nayarit quedó en los dos primeros lugares en materia de inversión ciudad de México desde luego Quintana Roo Yucatán obviamente sirvió también lo que hicimos con el tiánis y los nuevos productos ese es el cambio que se está dando desde la óptica llegar directamente a la población local les recuerdo que en la época de la pandemia en forma coyuntural y siempre lo dije coyuntural nos fuimos al cierre del 21 a la segunda posición abajo de Francia en el noveno en captación de divisas y en el 29 en gasto per cápita sin embargo las potencias que salieron del mercado como China Estados Unidos y España por citar tres ejemplos van a ir retomando sus posiciones y México obviamente va a ir retornando al séptimo o sexto lugar que es a donde le corresponde sin embargo nosotros llevamos la mano por habernos repuesto en primer lugar como país ya que el mundo cayó con la pandemia 76% mientras que las 20 potencias que compiten con México desde la perspectiva económica cayeron más del 86% y México fue el que menos cayó cayó 46% por ello fue de los primeros que tuvo una pronta recuperación al grado de que vino a México el secretario general de la organización mundial de turismo se entrevistó con el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Palacio Nacional y le dio un reconocimiento del OMT por las políticas implementadas en materia de turismo que se tuvieron durante la pandemia quiere decir que hemos experimentado un nuevo nicho de mercado que fue la gran experiencia que nos dejó la pandemia siempre dentro de lo negativo hay que verle lo positivo y resulta que llegó un nicho de mercado que antes no venía de alto poder adquisitivo aunque había del 2012 al 2018 un presupuesto de 54 mil millones de pesos para Fonatur para el extinto consejo y para la secretaría sin embargo ese nicho de mercado no había no se había logrado impactar por ello el lugar 17 en divisas y el 40 en gasto per cápita ahora que vinieron se dieron cuenta de que hay auténticos desarrollos turísticos muy profesionales con prestadores de servicio de primer orden una artesanía que más puedo decir de los mejores del mundo pero una gastronomía también de primer nivel y una serie de aspectos que les impactaron como la forma tan estricta que se llevaron y tan profesional que se llevaron de los protocolos biosanitarios y les recuerdo que cuando aquí el adulto mayor teníamos la segunda vacuna en países desarrollados como España no tenía ni la primera entonces algo se ha de ver hecho bien que nos hemos estado recuperando y tal pareciera que lo que inició el presidente que además ya lo traía en la cabeza desde el 2000 2012 también y lo empezó a ejecutar ya siendo presidente la bola mágica lo que exige el nuevo segmento el nuevo mercado con el nuevo perfil del turista son lugares más espaciados lugares más tranquilos en contacto con la naturaleza pero también aprovechar para tener más conocimiento de la diversidad gastronómica y cultural y desde luego artesanal tal pareciera que el tren maya que reúne todos esos requisitos o los aspectos que estamos llevando a cabo de la consolidación de ejes de desarrollo les voy a poner un ejemplo el eje de desarrollo de Nayarit en el eje de desarrollo de Nayarit se había hablado desde hace 10 años de la autopista de Compostela a Nuevo Nayarit o Nuevo Vallarta como se llamaba finalmente estará concluida pero aparte también se remodeló Mezcal Titán Mezcal Titán a pesar de que decían que había mucho dinero y había 400 millones de pesos para el cuidado de los pueblos mágicos perdió la calidad de pueblo mágico en el 2016 hoy se encuentra totalmente remodelado pero también se remodeló uno que no es pueblo mágico que será que es San Blas a donde está la vieja aduana donde pasaba el anado de Manila el galeón de Manila quedó totalmente renovado será pueblo mágico pero también tiene su gran muelle la parte de la aduana antigua es el museo de sitio y ahí sale un transbordador de los tres que se adquirieron para Islas Marías es el punto más cercano 245 y en Islas Marías Valleto Puerto Valleto que está en Isla la Isla Madre también ya se encuentra renovado y ya se encuentra con turismo poco a poco para ir midiendo los nuevos desarrollos de esa forma queda un eje con Tampico con un nuevo aeropuerto que este año quedará ampliado y remodelado son los ejes que se están realizando en varios lugares del país no solamente en el sur para fortalecer las diferentes plazas de vocación turística les repito hay 253 plazas de vocación turística dentro de las cuales 120 no son 130 132 son son los pueblos mágicos por ahí estamos trabajando no quiero terminar mi intervención sin antes invitarlos a que nos acompañen este año a dos grandes eventos la segunda edición del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos a celebrarse del 21 al 24 de septiembre en la ciudad de Los Ángeles en California que es el primer estado emisor de turismo para nuestro país y también a la quinta edición del Tianguis de Pueblos Mágicos efectuarse del 15 al 17 de noviembre en Pachuca Hidalgo por cierto les comparto que se concluyó con gran éxito la 47 edición del Tianguis Turístico México realizado por primera vez en la ciudad de México donde superamos todos los récords establecidos en cuanto al número de países participantes compradores expositores así como empresas citas de negocios de rama generada sin duda fue un evento que ya marcó un mito en la historia del turismo de México y de todas las ediciones anteriores con ello queda demostrado que cuando hay aplicación cuando hay dedicación para que quiera uno muchos presupuestos si con pocos hemos roto los récords simplemente dándole al punto exacto como hicimos en Futur en enero de este año que también fue el estar más grande en toda la historia de la participación de México en la feria más importante de Iberoamérica con 1111 metros cuadrados de construcción y con una representación una delegación de empresarios de más de 290 compañeros del sector turístico es decir quiere decir que el programa operación toca puertas que implementamos como plan piloto aquí en la ciudad de México cuando tuve el honor de ser secretario de turismo a recomendación de la hora presidente de la república y que se implementaron esos programas logramos transformar la ciudad de una ciudad que era eminentemente de negocios en un 70% y en un 30% turístico logramos invertir la pirámide con operación toca puertas también con el programa del reencuentro con mis raíces nosotros cuando vamos de gira que ya estuvimos en Los Ángeles ya estuvimos en Chicago en Nueva York por ejemplo en San Antonio en Houston pero también ya estuvimos en Canadá en Vancouver en el otro lado en la parte de Ottawa Montreal Toronto por citar unos ejemplos hablamos con los tour operadores emisivos llevamos a los secretarios de turismo de los estados de los lugares que ellos quieren mandar turismo ofertantes demandantes con tour operadores receptivos y nos acompañan los directivos de las líneas aéreas del área de comercialización entonces tenemos reuniones con 30 40 tour operadores emisivos después se quedan al uno a uno platicando con la presentación de los secretarios después de la plática que doy en México de ahora y con las novedades y lo que estamos haciendo y luego ya se quedan los secretarios y los tour operadores al uno a uno con los tour operadores emisivos y receptivos y también hacen la presentación las líneas aéreas luego cambio de salón y me voy a hablar con los líderes mexicanos con cámaras México Los Ángeles o México Chicago las cámaras con los líderes de opinión les hacemos reconocimiento a los chefs a todos quienes toman parte de la comunidad mexicana y los invitamos al reencuentro de sus raíces con videos especiales una serie de estímulos que han hecho que se refleje en la mayor captación de divisas y de derramas y luego en un tercer salón tenemos la reunión con los inversionistas interesados en invertir en nuestro país y a cada uno les damos una carpeta con todas las novedades etcétera y hacia dónde está creciendo el turismo etcétera esos programas los seguiremos haciendo en el 2019 fuimos a China a Pekín sin embargo ya teníamos listo para los viajes de familiarización a México de los puro operadores y lamentablemente vino la pandemia quiere decir que ese pendiente lo habremos de subsanar este año ya trayendo a los puro operadores de ese nicho de mercado tan sólo con el esfuerzo que se realizó durante el 2019 China cerró en primer lugar por primera vez superando a Japón antes estaba Japón Singapur no Japón Corea del Sur y Singapur China estaba en el cuarto lugar ahora China aparece en el primer lugar seguido de Japón Corea del Sur y Singapur entonces seguiremos sobre esa misma tónica que obviamente al principio provocó críticas a la salida del consejo hoy no tengo como secretario de turismo 22 oficinas tengo más de 156 oficinas y cuando se ofrece un desayuno a los inversionistas más importantes interesados en materia turística es de mucho más prestancia en el comedor de la casa de todos los mexicanos que rentando un salón en algún hotel además sale más barato entonces esa parte de cambio de austeridad pero con tiros de precisión ya dieron resultado y los resultados los están viendo todos ustedes el Tianis que hizo historia y sobre todo con todos los récords que hemos batido no les resta más que no les quede la menor duda que nos mantendremos en la misma senda y continuaremos haciendo historia mis mejores deseos a nuestros buenos amigos y amigas artesanos y artesanas de aquí del Estado de México así como a las autoridades de este bello Estado y que su estadía en Punto México sea de gran provecho tienen el mejor punto de venta de América Latina que es Hegel y Mazarin así que pues a vender mucho que ganen mucho los artesanos y les recuerdo que el Tianis que hicimos daba la tercera edición inclusiva incluyente pero también no solamente incluyente sino que invitamos a los artesanos en el caso de la Ciudad de México a nuestros compañeros de la Ciudadela que les fue muy bien en todos nuestros eventos siempre iremos de la mano de nuestras artesanas y artesanos que son los que con su herencia y sabiduría de sus abuelos seguimos enalteciendo a la actividad turística por tener de las grandes artesanías que hay en el mundo y muy reconocidas vivan los artesanos y las artesanas y recuerden cada vez que compren un regalo para dar amigos amigas en navidad etc con una artesanía mexicana que compren le hacemos un día a la familia mexicana muchas gracias aplausos aplausos